Será el próximo fin de semana en la capital del estado que el Consejo Político Tricolor designe cuál será el mejor método para seleccionar por fin al próximo candidato a la gubernatura. Además de los diputados, durante el adelantado proceso electoral del próximo 4 de julio, según informó Carlos Mario Villanueva Tenorio, diputado local, en su visita a Playa del Carmen. En su opinión, Villanueva Tenorio dijo que el método más idóneo para seleccionar a un verdadero candidato de unidad sería utilizando una convención de delegados y advirtió a los equipos de los aspirantes actuales diciendo que aún están a tiempo de evitar confrontaciones internas que desgasten a sus gallos o terminen fracturando al partido tricolor. Estamos en tiempo ahorita todavía para que no se dé una fractura interna al partido. Yo creo que mucha parte de esto se tiene que dar en conciliación por parte de los grupos políticos y las fuerzas políticas que tenemos en Quintana Roo, tanto del norte como del sur. Esto llegando a un mutuo acuerdo entre las fuerzas políticas, nos puede ayudar en los próximos días a que tengamos candidatos de unidad, que es lo que necesita directamente el partido para las próximas elecciones. Además, el diputado local dijo que es una realidad que los señalamientos y golpes bajos que han sucedido en días pasados entre los aspirantes, sus equipos o seguidores, son debido a las pasiones políticas desbordadas y aseguró que en la carrera por la gubernatura estatal no solo son dos los competidores dentro de su partido, sino que existe un tercero que representa al sur de la entidad. Por otro lado, en relación a la cuestión de que si su padre influiría, el próximo 4 de julio aseguró que el exgobernador Villanueva Madrid se encuentra más ocupado en su proceso jurídico, en el cual no quiso abundar porque aseguró que el único autorizado para hablar del tema es el abogado de su padre.